Muy buenos días, aquí estamos en Retreciclar para el taller de árboles frutales Hoy vamos a combinar el taller de árboles frutales con el de huerto urbano porque se relacionan mucho estaremos aprendiendo a germinar mango y papaya al igual tengo aquí chile serrano, chile de árbol y así esta semilla ya la conseguí en boda ahorrada en un sobre de la marca Vita cuestan como 17 pesos vamos a empezar con el mango para el mango vamos a comprar un mango no tan verde, maduro nos lo vamos a comer recuerden que las cáscaras nos sirven ya sea para composta o alimentar a nuestra mascota rogaciana entonces el primer paso que vamos a hacer es conseguir tijeras o un cuchillo muy filoso e ir haciendo un hoyito en esta parte vamos haciendo un momento circular con las tijeras enterrando poco a poco para que se vaya abriendo el hueso esta no es la semilla igual voy hacia abajo y así por toda la orilla lo voy abriendo ya que tengo un espacio para meter mis dedos voy a meter ambos pulgares y voy a tratar de separar el hueso con mucha fuerza con mucha fuerza si tengo pinzas y están flacas lo pueden servir y sacamos el embrión hoy vamos a aprender como germinarlo hay distintas formas vamos a probar dos una, vamos a necesitar una toalla absorbente y vamos a envolver nuestro mango en ella así y la vamos a humedecer cada día y cada día la voy a abrir a vigilar mi mango ya que se le vea una raíz vamos a ponerlo sobre la tierra que la raíz vaya hacia abajo y cubrirlo este y la otra forma es de solo llenar esto con tierra ponerlo, cubrirlo y regarlo cada tercer día entonces vamos a probar ambas y a ver cual nos funciona mejor bueno ahora para el mango este digo para el mango y no mas para el papaya es solo remojer las semillas durante unas horas y vamos a colocar nuestra semilla le vamos a hacer un hoyito le vamos a colocar la cubrimos muy bien muy bien y lo regamos cada tercer día el papayo puede considerarse casi como un árbol pero es un arbusto muy grande crece como 2 o 3 metros este entonces por eso casi lo consiguieron como un árbol igual que el plátano este si es un árbol el mango la siguiente semana estaremos aprendiendo dos formas también del aguacate entonces para que nos sigan se suscriban le den like compartan nos sigan en las redes sociales de facebook instagram y en youtube activan la campanita porque seguiremos subiendo videos esto es por todo de mi parte agradezco su atención gracias